Y al son de tumba latas, tu espacio exclusivo que te invita a soñar, viajar, imaginar, crear, ¿por qué no?, en este recorrido donde tus opiniones y sentimientos cuentan. Te damos la bienvenida de la mano de Yasmín Chayo y Jonathan Levia. Te damos la bienvenida de la mano de Yasmín Chayo y Jonathan Levia. Te damos la bienvenida de la mano de Yasmín Chayo y Charly Benéven, para que nos cuenten su experiencia. Fueron artesanos, de los primeros artesanos de Plaza Francia. Y bueno, queríamos compartir con ustedes cómo fue la experiencia de artesanos, donde también fundaron una revista, tengo entendido, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién quiere empezar? La verdad que no sé por dónde empezar, pero sí. ¿Por qué año estuvieron por la Plaza Francia? En 69, empezó la historia más o menos en el 69. En realidad había empezado un poquito antes, con un tranvía que había ahí cerca de lo que hoy es la TV pública, un tranvía donde se había armado una especie de feria artesanal. No sé si pegás, ¿entre Canal 7 y Bellas Artes? Sí, sí, el corredor al corta. Tal cual, ahí. ¿Y artesanía? ¿Qué tipo de artesanía hacías, Charly? Ah, ¿qué hacía yo? Sí. De todo. Absolutamente de todo. Es decir, si algo me distinguió, digamos, siempre. Y empezamos siendo los ceramistas de la feria. Hacía cerámica. Yo siempre digo que empecé a hacer cerámica y artesanía, incluso antes en Europa, ya había dicho, por amor. Porque me enganché con ninas que eran artistas plásticas, artesanas. Y ahí empecé, primero en Europa, haciendo alguna cosita de cuero, en mayo del 68, 69. En Francia. O sea, con todo lo que eso significa. Como que no te podías resistir a la artesanía. No, ponele que a la artesanía. Me parece que no me podía resistir a las mujeres. Y acá conocí a la que sigue siendo mi pareja, que era egresada de Bellas Artes, igual que Horacio. Y en esa época los primeros artesanos eran la gran mayoría egresados de Bellas Artes, que necesitaban hacer un mango. Y empezó a surgir esta cosa a partir del movimiento hippie, digamos, Luno. Esto del arte, cambiar el mundo, la artesanía. Y el aire libre. Es decir, salir a lo público. Copar lugares públicos que no era fácil. No nos fue fácil nunca. Sí, la cosa hecha a mano contra el material industrializado. Lo industrializado. Y las autoridades, ¿no? También. ¿No les daban autorización para estar? Autorizaciones relativas, ¿no? Pasaron 3, 4 años hasta que se logró un permiso formal. Sí. No estaba como está hoy, que hay una especie de lugar para las ferias artesanales. ¿Ello no existía? No, no existía para nada. El primer lugar, y no solamente en Buenos Aires, ¿no? En Argentina y en el mundo, Plaza Francia, Recoleta, el paredón del asilo Viamonte, fue el primer lugar. Donde se organizaron artesanos que eran verdaderamente artesanos y no revendedores. ¿Fueron precursores, entonces? Sí, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de empezar a pensar, no solamente hacer, sino pensar la artesanía. ¿Y lo hicieron con un fin revolucionario? ¿Querían mejorar el mundo también? Sin decirlo, pero sí. ¿No? Porque no hablábamos de mejorar el mundo. Pero, pero sí. Pero lo hacían. Sí, sí, porque estábamos más o menos en contra de todo. Claro, claro. En contra de todo. Y sí, y sí. Pero usted de qué se trata, pero me acuerdo. Y la gente, de alguna manera, nos acompañó. Sí. Al principio no, la gente no pasaba ni de casualidad. Hasta que algunos empezaron a pasar y empezaron a mirar. Gente del barrio, gente fina. Claro. Pero gente con poder adquisitivo. Con poder adquisitivo y algunos se atrevieron a mirar. Y cuando empezaron a mirar no lo podían creer porque realmente era muy bueno. Era de buena calidad. Sí, era un nivel artesanía. Pero en esa época todavía no estaban los turistas, ¿no es cierto? No, era gente del lugar. Era gente del lugar. De la zona, sí. Después, bueno, se fue corriendo la bola, empezó a venir gente de todos lados. Pero era otro momento del país también. Había otro poder adquisitivo. La gente de la zona tenía poder adquisitivo, pero la gente que no era de la zona también. ¿Y vos qué tipo de artesanía haces, Horacio? Lo mismo que nos compañeros. ¿También cerámica? No, yo cerámica, por ejemplo, no hice nunca. Yo empecé, en realidad yo empecé en la Feria de Orrego. Ah, yo también. En San Telmo. Claro. Empezamos en el 69. Para el centenario. Y después pasamos a Francia. Nos iban sacando. Claro. Y además... Nos iban corriendo. Sí, sí. Porque el que manejaba el arquitecto Peña, el que manejaba la Feria de Orrego, le tiraron por la cabeza a la Feria de este grupo de equipo, que nadie lo podía hacer, para que organice la Plaza Francia. Entonces, los artesanos que habíamos en la Feria de 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 los Antiguarios, que movían unos dineros... pero también presionados por los anticuarios. Importantísimo, claro. Y se hizo toda una tradición de anticuarios. En Santiago que continúa. Claro, en la feria y alrededor. Claro, claro. Sí, seguro, eso mueve dinero. Pero también ustedes ganaron sus pesilios, ¿o no? Sí. Bueno, yo no viví de otra cosa en mi vida. Nunca en mi vida, después, es decir, del 68, ¿no? Del 69 en adelante, no hice otra cosa que no tuviera que ver con la artesanía. Incluso hoy, lo que hago tiene que ver, ¿no? Yo creo que muchos de los de la primera época, en toda la vida, han trabajado con algo referente a la artesanía. Yo, por ejemplo, dejé de estar en feria en un momento, pero seguí con mi taller. ¿Vos tenés un taller grabado de madera ahora? ¿No es cierto? Ahora, no. Tuve un taller de una carpintería, en donde hacía objetos artesanales. Y con otro compañero nuestro, que me llevó a fabricar telares de tejido manual. Durante mucho tiempo fabricamos telares. Claro, que eso no existe en el país, quien fabrique telares. No, sí, hay gente. ¿Hay? Muy poco, pero bueno, también no es muy grande. Cada vez deben haber menos. Claro, claro. También quien sepa utilizar el telar, ¿o no? Sí, no, hay telares. Lo que pasa es que nosotros hacíamos unos telares, que en realidad son telares europeos, no sé, telares tradicionales de acá del norte. Son telares del siglo XVII. ¿Eso continuás haciéndolo? Sí, ahora tengo un lugar más reducido, porque no, 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 no sé, vivo acá, porque es un cartoncito y trabajo, pero sí, tampoco hay, no lo hacemos. Y ustedes hicieron una revista, ¿no es cierto?, en función de esta experiencia que tuvieron como artesanos. Sí, teniéndola, ¿eh? ¿Cómo se les ocurrió? Se le ocurrió a nuestro amigo Mario Bucetich, este telarero del que habla Horacio. Fue una idea de él, que me la transmitió primero a mí. Le dijo, ¿qué te parece si publicamos algo? Y yo, somos miles, hace añades que nos dedicamos a esto, sabemos bastante, conocemos de todo el mundo, ¿por qué no hacemos una publicación de arte? Había revistas sobre artesanía, pero no de artesanos. Esta revista es de artesanos hecha por artesanos, ¿no? Es la gran diferencia, el punto de vista nuestro, digamos. Y a mí me encantó la idea, solo que le aclaré que yo era un nabo desde el punto de vista organizativo, ¿no? Y ahí, y que además íbamos a editar, evidentemente, más gente, porque era una revista bastante seria, como ves, ¿no? Además de un material serio, imposible de publicar ahora completamente. Yo no sé cómo salía serio, bueno. Seria desde el punto de vista de la hechura, de lo artesanal, ¿está bien? ¿Y ustedes escribían artículos en esta revista? Sí, no solo nosotros. Bueno, varios artesanos. Nosotros, básicamente nosotros, y varios más. Y además hacíamos reportajes, reportajes, bueno, yo, por ejemplo, escribí decenas de artículos sobre mi trabajo en salud mental, en contexto de encierro, en la marginalidad. Qué interesante, ¿no? Y las publiqué todas en la revista. Estaría bueno leerlo, eso. Esto, si querés, te lo ayudás, ¿eh? Esto es para el procedo, ¿sí? Ah, bueno, te agradezco mucho, Charlie. Porque vos sabés que a mí todo lo que has referido a salud mentalmente lo está bien. Sí, ahí hay un poquito de todo. Me parece que es interesante. Faltan, faltan como diez. Está bien. Pero la revista fue todo un hito único. No se repitió nunca más. Ya no la sacamos porque es económicamente inviable. Además la hemos hecho gratis. Sí, pero podrían hacer una revista digital. Sí, pero nosotros somos de lo peor. Claro, ya lo hemos pensado. Es más, pensamos en un programa de radio. Hace cinco años, diez años, que estaba pensando en hacer un programa de radio. Tampoco nos da. ¿Y por qué no lo hacen? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Por poco no armamos la revista con tipitos. Claro. Claro, claro. Y una Minerva. Bueno, pero les puedo presentar al director de la radio, a Raúl Burati, y buscarmos un espacio. Y si ustedes tienen interés en eso, bueno, podemos generar un contacto. Yo creo que subsiste el interés, claro. Me encantaría. Si subsiste el interés, Raúl es una persona sumamente abierta, y seguro que les va a encantar, porque tienen la misma filosofía del espacio radio. Así que, bueno, sería buenísimo que lo pudieran hacer. Mira como una cosa lleva a la otra, y las cosas se van hilando, ¿no es cierto? A veces nos juntamos los cuatro, somos cuatro. Mario Bucetich, Luis Tinti, Horacio y yo. Hablando, o a comer, que yo qué, y nos vemos hablando. Y decimos, esto, alguien tendría que estar grabando. Claro, claro. Porque además, nos cagamos de risa, pero es historia, es historia pura, ¿no? No, bueno, por eso les decía, a mí me parecía interesante esta entrevista en relación a la Feria de la Presanía, porque es una historia de Buenos Aires, es una de las tantas historias de nuestra ciudad, que no está consignada en ningún lado, y bueno, y es lindo conocerla, es lindo saberla, y forma parte de nuestra identidad. Sí, con todos los avatares, porque ha pasado todo y sigue pasando. El gobierno de la ciudad acaba de levantar, hace un mes y medio, dos meses, la Feria de Caminito, una feria histórica, de la cual yo fui también el precursor, ¿no? Una vez con unos cuantos de Plaza Francia, decidimos demostrar que en La Boca podía haber una feria, y nos fuimos, se hizo siete, y armamos en la vereda del Riachuelo, ¿no? la primera feria, y a partir de ahí se fue generando la Feria de Caminito, que hoy, Mr. Macri, decidió que ese lugar está para otra cosa, para el pueblo gastronómico, a parar. Y entonces lo revolvió a... No para la cultura. Claro. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Claro, no es cierto. La cultura de esta ciudad es la inmobiliaria, es el negocio inmobiliario, y no más. Y el negocio gastronómico, claro. Pero bueno, acá estamos nosotros resistiendo, de todas maneras, que nosotros, aparte, resistimos... La dictadura. Con todo lo que pasó, ¿no? Ha pasado de todo, claro. Claro, realmente, todavía no sabemos por qué. Lo deben haber corrido bastante. Bueno, nos sacaron de Presa Francia, y nos mandaron a la calle Vicente López, que era una calle cerrada, llena de pocilgas, que no es lo que está ahora. No, ahora es el mall, o como se llame, Recoleta, pero era una calle, infecta, llena de piringundines, Me acuerdo que estaba el mercado, ahí, en la esquina, en la esquina, ahí vamos a buscar los cajones, porque no vamos a subir cajones, yo ahí iba a buscar los cajones, y arriba le tiraron la mantita, y decía, vamos, a ese mercado fue, base de la feria también. Base. Base, base, base. Claro, después tuvieron la represión, la borrota, son muchas cosas, Sí. Sí. En momentos, álgidos, y desaparecidos, eso fue lo que tenemos también. Sí, terrible, la historia, la historia, la historia, la historia del país, seguro, la terrible historia de nuestro país. Bueno, muchachos, les agradezco muchísimo, haber estado con ustedes, en el día de hoy, y, esta historia, que me parece, riquísima, que tienen ustedes, que nos cuenten, estas historias de Buenos Aires, de las ferias de Buenos Aires, de la cultura de Buenos Aires, y bueno, y haber contribuido también, a forjar estas historias, y a nuestra cultura. Así que bueno. Gracias a vos, Jasmine. No, espero poder hacer... Como decimos nosotros, gracias y buenas artes. Bueno, espero poder hacer el nexo, entre ustedes y Raúl Durati, y ojalá que tengan un espacio, también en la radio. Ojalá. Pariá bonísimo. Pariá bonísimo. Bueno. Pólicen, por incendio de la vela, señores, por incendio de la vela. ¡Gracias! 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 ¡Tumba Lata! ¡Tumba Lata! ¡Tumba Lata! Aprovechen los precios de hoy que estoy mirando la pelotita hoy Tumba la ta, balata, tumbalata, tumbalata, tumbalata Aprovechen los precios de hoy que estoy mirando la pelotita hoy Tumba la ta, balata, tumbalata, tumbalata, tumbalata Tumba la ta, balata, tumbalata, 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 tumbalata Tumba la ta Tumba la ta, balata, tumbalata, 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 tumbalata Tumba la ta, balata, tumbalata, 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 tumbalata Gracias.